Se nos han caído dos señores de... ¡Shh! ¿Habrá sido un gato? ¿Un gato? Podría haber sido el perro, ¿no? ¿O un pato? ¿O un león? ¿O un mono? ¿O un burro? ¿O una oveja con vaca? Grillo, caballo, delfín, foca, elefante. Sabía que eras una yegua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!